Estamos en una de las iglesias más coquetas que podemos encontrarnos en esta tierra de Trujillo, entre Trujillo, Cázares, Montanche. Está dedicada a la Magdalena, lo cual es otra curiosidad histórica y tiene un montón de detalles que van a afinar nuestra curiosidad. La Magdalena Estamos en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Botija. Es un templo, por el aspecto que tiene actualmente, es un templo del siglo XVII, de tipología de barroco popular. Si bien hay restos anteriores, por ejemplo, las portadas son del siglo XVI y hay un elemento más. Como elementos interesantes, en el exterior tenemos un pozo situado al lado de la entrada que hace referencia a que, antiguamente, en la época pre-cristiana, los pozos muchas veces eran elementos de culto, como fuerza de la naturaleza, que era el agua. Y la iglesia católica, o mejor dicho, la iglesia cristiana, lo que hace es reutilizarlos para su fin y entonces hace las iglesias y los templos ahí. También tenemos en la puerta, que se utiliza más, que es la puerta del Evangelio, la de la derecha, una inscripción que rodea la puerta que dice que esta es la casa de Dios, casa de oración. Que hace alusión a un pasaje de la Biblia en el que Cristo echa a los mercadores del templo. Y eso tenía un gran valor simbólico, sobre todo para los fieles, que no sabían leer ni escribir en castellano, con lo cual el latín le producía muchísimo más impacto. Luego tenemos una cruz, una pequeña cruz, en el ábside, en el centro, que tiene la función de proteger a la iglesia del mal o del posible mal, puesto que está en el centro neurálgico, que es el ábside. Y la torre también se ve, no muy alta, pero sí bastante fuerte, que puede ser una torre de esta de vigía que hubiera en época de la reconquista, que haya sido reutilizada. Santa María Magdalena. Hay muchos sitios donde la llaman las Magdalenas. Las Magdalenas, sí, bueno, se conoce como las Magdalenas. Aquí las fiestas son las Magdalenas. Y hay más, por la zona hay más, más que iglesias son ermitas. ¿Ermitas de las Magdalenas? Sí, por ejemplo, hubo una en Valdefuente, que ya está desaparecida. Hubo una también en Trujillo, también hubo otra. Y luego hay una iglesia de esta abogación en Albolá. Claro, claro, claro. O sea, la zona siempre... Son como, depende muchas veces de los repobladores que vienen, cuando la reconquista, pues traen sus creencias y según se van asentando, pues van colocando sus abogaciones. Sabemos que la Magdalena tiene mucho predicamento entre las órdenes militares de caballería, que tuvieron un protagonismo en la zona importante. Claro, aquí la Orden de Santiago. Aquí fue la Orden de Santiago. De hecho, esta zona es fronteriza de la Orden de Santiago con la tierra de Realengo y Trujillo. Esto era la provincia de León, de la Orden de Santiago, que tenía dos provincias, Ucles y León. Esta era la de León, que empieza aquí y acaba en Guadalcanal, en Sevilla. Ay, madre. A cualquiera que le digas que estamos en la provincia de León... La provincia de León, de la Orden de Santiago. De la Orden de Santiago. Y así ha sido hasta el siglo XIX, más o menos. Sí, sí, más o menos. Y luego dentro de eso estaban las encomiendas, que está en la encomienda de Montanches. Estamos en la encomienda de Montanches. Que luego pasó a ser el partido de Montanches. Claro, claro, claro. Entonces, por eso abundan tanto las cruces religiosas referentes a Santiago, la Cruz de Santiago. Y es la verdad que es fronterizo, porque, de hecho, esto es ahora obispado de Decoria, Cáceres y Rubanes, que está a Nada, o Plasenzuela, son obispados de Plasencia. De Plasencia. Fíjate, estamos... Decimos que Botija y el río Tamuja, en concreto, es la frontera entre muchas culturas. Muchas culturas. Entre muchas culturas, ¿verdad? Yo hay una zona aquí que la llamo siempre el Alto Tamuja. Aquí están las mancomunidades y los grupos de acción local. Yo llamo el Alto Tamuja a un grupo de poblaciones que tienen el Tamuja como unidades comunes geográficas y que son todas muy pequeñas. Botija, Benquerencia, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Ruanes, Zarza, Plasenzuela, incluso Robledillo. Pueblo, un encanto superespecial. Sí, sí, pueblo... Que ha estado muy dejado porque Cáceres y Trujillo y Montanches... Claro, es como una periferia no geográfica, pero sí de influencia, porque no están tan alejados, han estado aquí siempre, pero nunca se las ha tenido lo suficientemente. Y, de hecho, se han despoblado prácticamente mucho hasta tres cuartas partes. Claro. Hace un momento comentabas que la tipología de esta iglesia encaja con el siglo XVII. Sí, con el barroco popular. Con el barroco popular, ¿no? Sí, por el tema de la bóveda de cañón, los monumentos y todo esto. Ajá. Luego esta iglesia también llama la atención porque está... Veis las piedras que se ven en piedra vista, que no es lo normal, porque en aquella época había que tener en cuenta que lo importante era la desinfección. Entonces se utilizaba la cal. Sí. Estaba en lucidas y en caladas. Sí. Y ahora, pues, lo han hecho así. Supongo que igual que tiene ahora todo el tema de los mesones y estas cosas que... Se pican los techos para que se hagan los ladrillos de rosca. Es una moda, sí. Una moda, entonces es así. Pero la iglesia en su momento tenía que estar encalada y enlucida. Sí. A nosotros también nos gusta mucho este aspecto porque le da una antigüedad al sitio... Bueno, es una moda que a la gente de hoy le gusta. Sí, a la gente de hoy le gusta. De esa iglesia antigua, porque está claro que antes del siglo XVII aquí había una iglesia. Sí, sí, claro. Sí, bueno, no es que hubiese una iglesia, es que la iglesia se ha ido transformando. Claro, claro. Y de esa iglesia más antigua queda algún vestigio? Pues así claramente no se ve ninguno, pero podemos decir que lo mismo podía ser en la zona más antigua siempre, en la zona del ábside. Sí. En la zona de aquí atrás. Y va creciendo hacia abajo, o sea, hasta la puerta principal. Una característica de esa iglesia muy curiosa es que tiene tres puertas. Sí, sí. Tiene la puerta principal, que siempre es la de los pies, la puerta del Evangelio, que es la derecha, según miramos hacia allá, y la puerta de la pístola. Eso se puede identificar con el tema de la Santísima Trinidad. Es decir, que estaban representadas las tres personas de la Santísima Trinidad. Sí. Que no suele pasar mucho, suele haber siempre una puerta a los pies y otra a un lado u otro. Aquí lo que pasa es que la de la izquierda, la de la pístola, pues no está en uso, no está tapiada. No está tapiada directamente, ¿no? Sí, en algunos sitios, normalmente en la puerta del norte, porque en la puerta de los pies siempre mira al oeste, ¿verdad? Claro, porque la cabecera mira al oeste. Porque la cabecera mira al oeste. Siempre, sobre todo hasta el siglo XVII, luego ya menos. Todos los templos, sean iglesia o ermita, tienen la cabecera mirando al oeste, al saliente. Efectivamente, los pies miran al oeste y en la puerta del norte es donde se hicieron los primeros cementerios. ¿Es una vez que se prohibió enterrar a la gente dentro de…? Bueno, eso va quizá va a la vez. En estos pueblos pequeños se enterraban dentro de la iglesia los que tenían dinero. Siempre, en lo más caro era más hacia el altar y a la derecha. Sí. Era la sepultura más cara. El sitio donde había… Y luego estaban alrededor de la iglesia y sobre todo en la parte de atrás los cementerios. Y luego, claro, cuando llega… desde el siglo XVIII que se está legislando para que se saquen fuera, pero hasta principios del siglo XX no salen. Bueno, hemos visto que por fuera la iglesia realmente se ve fuerte. La torre… La torreó. Sí, la torre no es muy alta, pero sí muy fuerte. Muy fuerte, ¿verdad? Se aprecian distintas etapas constructivas. Claro, eso va viendo igual que la iglesia, la creciente. Claro, claro. A lo mejor esto puede haber sido un sitio, una torre de esas torres que encontramos en otros pueblos, que torre Mejía, torre Olgaz, torre… Sí, pues una torre, muchas veces torre de vigilancia. De vigilancia. Y cuando iba a la zona de la Reconquista, y luego se aprovecha la construcción para la iglesia. Sí, 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 sí. Qué maravilla. ¿Y por fuera qué destacarías? Porque hemos visto, bueno, la portada es bonita, tiene una inscripción… Eso es muy interesante, la inscripción esa. Sí. La inscripción esa que hace referencia, dice más o menos que esto es la casa de Dios, que es la casa de adoración. La casa de adoración. Y entonces hace referencia al pasaje ese de la Biblia donde Cristo dice que la casa de Dios es casa de adoración y echa a los mercadores del templo y todo esto. Y esto se sitúa en el contexto que, después de la contrarreforma, después del concilio de Trento, para dar mayor importancia a todo el tema doctrinal. Pero no es tanto quizás lo que pone como la impresión que podría causar a las personas que lo veían. Claro, tú vas a entrar en el templo, en un sitio que es casi divino, y ves una inscripción en latín que no sabes ni lo que pone. Bueno, no sabéis lo que pone. Una anécdota, aquí hubo un sacerdote hace unos años, que es de estos que venían de América, y le pregunté qué ponía ahí y no lo sabía. Pero es eso, es la impresión que te causa una inscripción en latín, en la puerta principal, dice un niño. Muy ostensible. ¿Qué pondrá aquí? Hay inscripciones que, bueno, se hacen… No, no, pero está hecha todo alrededor. Sí, sí. Hombre, no era muy directo el que lo pintó, porque vemos que al final tenía que juntar las letras para que no le caben. Pero bueno, la verdad es que es una cosa muy curiosa esa. Hay otra, hay una cruz en la iglesia por detrás, ¿verdad? Esa cruz, había mucha gente aquí en Botija que no la había visto, no habían reparado en ella. ¿Y qué me dices de esa cruz? Pues esa cruz está puesta, o sea, no es… es más antigua quizás que el resto de la iglesia. Quizás puede ser uno de los restos que quiere ser de la iglesia antigua. Y esa cruz puesta en el áxido puede tener la intención apotropaica, es decir, de proteger la misma iglesia del maligno. Porque existía desde la antigüedad, existía un miedo atroz a lo desconocido, al maligno. Y muchas veces vivimos en las casas, vemos dinteles con cruces o jambas, que lo que hacen es proteger. ¿Ahí puede haber alguna relación entre la Inquisición y estas cruces? Yo no la he visto. Aquí no tengo yo constancia de que hubiese ningún familiar ni ningún comisario de la Inquisición. Sí lo había en Mencarencia, un pueblecito que estaba a tres kilómetros de aquí. María Magdalena es uno de los personajes más controvertidos de la historia bíblica. Su papel en la etapa final de la vida de Jesús se hace fundamental, sobre todo en los momentos clave de la muerte y la resurrección de Cristo, donde está presente y juega un papel fundamental. Aparece como una mujer de la calle a la que Jesús redime de sus pecados, sin embargo no se justifica su presencia en la crucifisión, y el funeral junto a María y en la resurrección de Cristo. Es considerada santa y tiene una especial importancia para las corrientes gnósticas del cristianismo. En 1988, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como la apóstol de los apóstoles. Tuvo especial predicamento entre las órdenes militares de caballería, especialmente la de Santiago. Es mencionada tanto en el Nuevo Testamento como en varios evangelios apócrifos, como una distinguida discípula de Jesús. Relacionando lo que es la devoción del pueblo con las obras de arte, quizás las más importantes pueden ser la Magdalena que hemos visto antes. ¿Cuál? La María Magdalena, esa de ahí. Que es una copia de la de Juan de Mena, del siglo XVI-XVII. Y luego está, porque es la patrona del pueblo, y luego está San Sebastián, que la tenemos allí, que es el patrón del pueblo. Se celebra el 20 de enero, porque aquí hubo una ermita de los santos mártires, y los santos mártires, que eran los patronos contra la peste, eran San Sebastián, San Fabián, y a veces San Roque. Pero con el paso del tiempo, San Fabián se olvidan de él y se queda solamente San Sebastián. La ermita desaparece, que está reutilizada en el ácido en el cementerio, y San Sebastián se queda aquí en la imagen, y cada 20 de enero se celebra. Salen en procesión, las cintas se las ponen la gente cuando se iban a la mili, en su momento, al servicio militar, ponían ahí la cinta para tener buena suerte. San Sebastián, además, fue un santo bastante curioso, porque cuando después del concilio de Trento se prohíbe todo lo que sea tener el pecho descubierto, todo lo que sea medio desnudo, salvo San Sebastián. Pues como San Sebastián aparecía con flechas, entonces no podían cubrir la iconografía. Y llega a ocurrir que se quejan algunos frailes, de hecho un poco más dogmáticos, porque en alguna iglesia que está San Sebastián aumenta el número de devotas. María Magdalena, pues como hemos estado hablando, es una santa que mezcla varios, vamos, la iglesia católica mezcla varios personajes con el fin de venderla como una prostituta arrepentida y que es penitente. Por eso siempre aparece con la calavera y con el traje ese que es un sallo de esos de esparto. Y aparece de esa manera, cuando realmente no ha sido así, pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí se la conoce así y hasta... Se celebra cada 22 de julio, aquí en Botija, que es el santo oficial, y hay ofertorio, últimamente no hay tanto ofertorio porque con el calor, y hacen también lo que es la novena. La sacan en procesión, le ponen unas andas y la sacan en procesión. Y San Sebastián es el 20 de julio. Luego hay un retablo, aquí atrás, que ese retablo no estaba ahí, originalmente estaba en un lateral. Y lo restauraron, llegó un profesor de arte y dice, ¡Esto tiene mucho valor! Lo restauraron y está muy bien porque el retablo que había aquí, en la iglesia, era un retablo barroco, de estos típicos, que dicen aquí en Botija que un cura se lo llevó para arreglarlo y no volvió. Se lo pasa muchas veces. Y entonces ahí sí, ahí tenemos las imágenes. Según los entendidos, es un retablo del siglo XVI, del estilo de la escuela tolerana. Está muy bien. Sí. ¿Y la iglesia inmaculada es la que está en medio, verdad? No. Ah, ahí la iglesia sí, sí, la inmaculada. La inmaculada. Y luego están ahí, los evangelistas, ahí dos abajo, los que se identifican muchas veces como tetramófos, y son San Mateo. San Mateo con un ángel, San Juan con un águila, San Lucas con un buey, y San Marcos con un león. Ajá, qué buena. Aquí estuvieron puestas en su momento las pechinas de la cúpula, eso aparece en muchos sitios. Lo que pasa es que a veces se confunden San Lucas con San Marcos porque hay una fiesta en algunos pueblos que se llama el toro de San Marcos. Y aparece San Marcos con un buey o con un toro. Pero el que aparece el buey es San Lucas, siempre son así. Muy bien. Aparte hay otras devociones, ¿no?, como el Sagrado Corazón. Uy, los corazones. Los corazones aquí, aquí hay dos fiestas tradicionales, que son San Sebastián, el 20 de enero, y la Magdalena, el 22 de julio. Pero en septiembre, antes, y ahora ya en agosto, por el tema de la inmigración, se celebran los corazones, los corazones de Jesús y de María. Y nadie sabía de cuándo era la fiesta. La fiesta era... Nadie conocía el origen de la fiesta. Dicen que era muy antigua, pero, indagando e investigando, hemos encontrado en el archivo, en la Biblioteca Nacional, un documento de 1904, en la que aparece una congregación dedicada a San José del Corazón de Jesús, en Botija. Y en los estatutos aparece como fiesta el segundo domingo de septiembre, los corazones de Jesús y de María. Ese es el origen de la fiesta. También, bueno, esta fiesta está muy extendida en muchos pueblos. Sí, porque el Sagrado del Corazón empezaba en el siglo XVII, pero a partir del siglo XIX, sobre todo con el tema de... se entronizaba el Sagrado del Corazón, los ayuntamientos, incluso las diputaciones, y bueno, y el país también. El país también está dedicado al Sagrado del Corazón. Y he conocido las chapitas estas, ¿no lo conocéis? Las chapitas estas que habían muchas veces en la puerta de las casas. Eso se llama detente. Detente, porque eso se ponía para portar. Igual que las cruces que hemos dicho antes, ¿Detente se llama eso? Se llama detente porque se decía maligno, detente, el Sagrado del Corazón está presente. Esta iglesia nos queda todavía muchos misterios que descubrir, nos quedan muchas cosas que aprender y nos abre las puertas de un pueblo encantador que debemos de conocer, ¿no? Los valores que aquí nos encontramos los veremos reflejados luego en las gentes, en las calles, en las casas del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!